¿Qué pasa con los estudiantes de la pandemia? ¿Qué pasa con los estudiantes de la pandemia? De este adelanto que estamos dando del esfuerzo colectivo que significará un nuevo gobierno, un nuevo régimen y una nueva época para todos nosotros. Empezando por ustedes los más jóvenes. El presidente Fox, dijo expresidente Fox, por fortuna expresidente, dijo ayer que no podía tolerarse la presencia de López Obrador y de sus compañeros en la presidencia de la República porque se acabaría la fiesta. Pero ¿qué fiesta? La de él y de unos cuantos. En un país donde no se ha crecido durante 30 años y se ha decrecido en los últimos seis y se ha mal administrado en los últimos 12 y ha aumentado la pobreza extrema, es decir, la pobreza alimentaria, la miseria, hasta constituir un grupo social de más de 21 millones de personas, en un país donde los jóvenes no tienen acceso a puestos bien remunerados. Los jóvenes y la masa de trabajadores que tienen que soportar las condiciones de vida ha visto perder el 86% de su capacidad de compra. Difícilmente se puede hablar de una fiesta. Pero algunos, el 1% de la población sí puede hablar de una fiesta. ¿Quiénes son? Los cuadros políticos de la administración, de la alta administración pública, los caciques políticos, los gobernadores, toda esta enorme legión de parásitos que ha estado desangrando al país. Y por supuesto, los dueños de las 400 empresas más importantes del país que no pagan impuestos, que no compiten porque son monopolios. Esos sí están en una fiesta. Y la interrupción de la fiesta es la irrupción de una fuerza social y política enteramente nueva. y que sorprendentemente va a ser encabezada por los más jóvenes. Nuestro movimiento ha trabajado duramente en su organización durante cinco años. Yo he vivido aquí, he convivido aquí con los poblanos y hemos ido haciendo una organización política de la nada. Hemos podido hacer esto por la enorme respuesta que encontramos en todas las poblaciones del Estado, aún las más remotas. Nosotros sabemos que esta fuerza organizada va a defender el voto de todos ustedes. Van a ser los vigilantes de la democracia. Y también sabemos que las redes estupidas de la corrupción están ya preparadas para distorsionar la voluntad electoral. Y confiamos que los jóvenes que han tomado la iniciativa nos ayuden a vigilar que se cumpla el rito democrático y que podamos alzarnos con la certeza de quién ganó verdaderamente las elecciones. Nosotros no estamos para imponernos, estamos para defender a la democracia. Esa es la diferencia con estas gentes. Nosotros tenemos una propuesta progresista en materia laboral. Proponemos una nueva política laboral progresista basada en un nuevo programa económico y en un pacto entre los distintos factores de la próxima. Son dos columnas en las que se sostendrá la política laboral en el próximo sexenio. La primera columna es un nuevo programa económico que ha sido presentado a ustedes en forma esencial por mis compañeros. Y la segunda columna es un pacto entre todos los factores de la producción. Nosotros no estamos en contra de los empresarios ni de las empresas. Nosotros estamos a favor de los empresarios que verdaderamente compiten. Pero nosotros sabemos que la clase trabajadora ha sido expoliada por los monopolios y por los sindicatos corruptos en los últimos 30 años, al punto, como dije, de haber perdido más del 80 por ciento de su capacidad adquisitiva. Nosotros queremos un pacto que favorezca al 99 por ciento de la población y no al 1 por ciento de la población, como ha venido sucediendo hasta ahora. Ya se describió aquí el perfil del pacto que nos proponemos y también de la política económica progresista. Queremos volver a crecer al 6 por ciento, como lo hizo México durante 50 años, entre 1932 y 1982. Queremos que haya una inversión superior al 15 por ciento y la generación de 1.200 puestos de trabajo anualmente. Queremos controlar el tamaño del gobierno, suprimir las prácticas monopólicas, establecer precios competitivos en energía, estimular el financiamiento del sector productivo, grandes proyectos de desarrollo social, verdadera competitividad, incremento acelerado en el mercado interno, reconstrucción del tejido social. Y algo que es de naturaleza, no sólo psicológica, sino espiritual, que es la recuperación del optimismo y la confianza en la nación. Mis compañeros lo han presentado cumplidamente y me tocaría a mí enfatizar la importancia de las políticas públicas en materia laboral. Nosotros nos proponemos contener el deterioro y el sufrimiento, los daños que una política mal llamada neoliberal ha ocasionado a la población. Nosotros queremos preservar las empresas y alentar la inversión privada. Nosotros queremos que las justas demandas de los trabajadores sean atendidas. Que nosotros no vamos a tolerar las prácticas corruptas y la impunidad. Nosotros no vamos a aceptar los sindicatos sin verdadera representación. Nosotros no vamos a descuidar las responsabilidades laborales. Hoy se requiere de modo imperativo un pacto entre los distintos factores de la producción que rectifique el rumbo y la orientación de la economía, repito, para favorecer al nuevo 99% de la población y no al 1%. Voy a hacer un resumen de las principales propuestas que tenemos desde el ángulo de una nueva Secretaría de Trabajo y Previsión Social que cumpla con el contenido, con el espíritu y la letra del artículo 123. Queremos aumentar las oportunidades de empleo generando un millón doscientos mil puestos anualmente a partir del crecimiento de la inversión producto de políticas de fomento. Esta demanda de trabajadores y el consecuente incremento de la productividad que conlleva la inversión nueva causará un crecimiento natural y real de los salarios, de tal manera que nos proponemos alcanzar un incremento del 30% real de poder adquisitivo de los niños al final de sexenios, porque no va a haber milagros. Y disminuir el déficit de puestos ocasionados por las fallidas políticas económicas de los últimos 30 años. La recuperación del empleo y los salarios permitirá reducir en 17 millones de seres humanos la masa de la población que está en la miseria. Vamos a propiciar el aumento de la productividad de todos los factores de la producción. Vamos a generar acuerdos para intensificar la capacitación de los trabajadores por parte de las empresas con compromisos concretos de los trabajadores. Vamos a eliminar las formas contractuales de simulación. Sabemos que hay formas de tercerización en los contratos de trabajo que son justas y legítimas, pero hay muchas que son fraudulentas, que están afectando a los trabajadores y al tiempo que evaden las obligaciones fiscales y ante el Seguro Social. Vamos a revisar a fondo la justicia laboral, a proponer la eliminación de las juntas tripatitas y su sustitución por tribunales laborales que dependan del Poder Judicial. Vamos a reorganizar la Procuraduría del Trabajo para que vele verdaderamente por el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales de los trabajadores, los que deberán de ser protegidos también por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El objetivo estratégico es crear una justicia laboral pronta y expedita. Vamos a crear un conjunto de instituciones para proteger a las clases trabajadores contra diversas contingencias y estimular el desarrollo profesional y su mejoría en la condición de vida. Vamos a garantizar y a promover la autonomía y la libertad sindical como parte de un régimen democrático nacional. La Secretaría de Trabajo respetará y garantizará la elección democrática de los dirigentes sindicales, la transparencia y la autonomía de estas organizaciones respecto de las empresas, los partidos políticos y el gobierno. En fin, la Secretaría de Trabajo va a recuperar el papel de árbitro y de conciliador para equilibrar los justos intereses y derechos de los factores de la producción. Se convertirá en una institución responsable y austera que reduzca su gasto corriente y que elimine la corrupción sin afectar la eficiencia en el desarrollo de sus funciones. Vamos a inaugurar una nueva etapa de las relaciones obrero-patronales centradas en la justicia, en el equilibrio de los factores y en la protección del empleo y del salario. Esa es lo que nosotros nos proponemos cambiar en materia laboral. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos